¡Hola guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a seguir con el evento del choque de mundos. Vamos a estar mirando cómo va el avance. La verdad no he podido jugar mucho este evento, he estado un poco ocupado, pero de igual manera vamos a mostrar un poco el avance que he tenido en este evento. Antes de continuar recuerden suscribirse al canal, vamos rumbo a los 2000 suscriptores. Muchas gracias por darle like, por compartir el vídeo y muchas gracias por todos los comentarios que me dejan aquí abajo de los vídeos. Listo, bueno vamos a comenzar, vamos a recoger primero estas monedas que tenemos por el inicio de sección y como pueden ver aquí he ganado con el tema de la gran arena. Yo he ganado bastantes monedas porque en no sé si han visto el vídeo anterior con el consejo que les di de siempre utilizar esto que tengo acá abajo que pues que ustedes pueden ver en mis defensores yo solamente coloque a Satori. Entonces esto me ayuda a poder, bueno a mí me ayuda a que otros puedan ganar y de esa manera los otros también puedan hacer y hacer lo mismo. Como pueden ver aquí hay uno que lo hizo también, colocó un guerrero de 1.352, lo que quiere decir que se puede ganar muy muy fácil. En este caso entonces lo que voy a hacer es coger uno de estos guerreros que yo tengo acá abajo y listo. Ya con ese solo yo tendría para ganar todos. Así que ya yo cogería, tienen que ir recordando por dónde es que van para que no vayan a repetir ningún héroe y pues obviamente seguir la batalla y de esta forma ganar muchas más monedas. Este es un truco bastante fácil pero es un truco bastante importante a la hora de ganar en estos eventos. Por eso es que hay veces ustedes creen que yo pues tengo muchas cosas porque le meto dinero, sino es porque yo más o menos sé invertir a las cosas. Listo, ¿vieron lo fácil que ganamos? Entonces de esta manera vamos a recibir pues todos nuestros premios. Vamos a mirar antes de que carguen, como pudieron ver ya yo tengo dos, tengo otras dos más. Entonces ya poco a poco voy subiendo. Ya prácticamente esto lo terminaría porque yo sé que la demás gente también está haciendo eso mismo de solamente colocar uno. Es más, voy a cambiarlo y voy a colocar uno bien bien bajito para que los que no tengan obviamente héroes de estos muy fuertes pues lo puedan vencer fácilmente. Bueno, vamos a darle aquí vamos a seguir buscando 150 mil. Vamos a seguir buscando, vamos a ver si llega el caso, encontramos otro de estos bajitos. Bueno, este es 94 pero sigue estando bastante alto porque la idea es no perder nuestros recursos y obviamente coger estos que son bastante bajitos pero al parecer ya no hay por el momento. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar 5 más, 2, 3, 4, 5. Bueno, la verdad no lo conseguimos entonces vamos a dejarlos hasta aquí que esto se refresque solo y vamos a seguir jugando los otros ítems que tenemos. Bueno, vamos a meternos aquí en los tesoros de los continentes, vamos a recoger nuestras esmeraldas. Recuerden no perderse ni un solo día porque de esta forma es la forma más rápida de adquirir todos los recursos que nos está dando el juego totalmente gratis. Listo. Ahora nos vamos a ver, esto es en lo de los cofres heroicos, yo he abierto 4, en los cofres de artefacto. Wow, aquí estoy bastante quedado. Así que vamos a abrir 150 cofres, me pide. Así que vamos a abrirlos todos. Uy, creo que me salí. Vamos a abrir los 150 cofres de una para adquirir todos nuestros premios, todas estas monedas. Uy, esta no era. ¿Dónde está? Cofre de artefacto. Perfecto. Listo. Vamos a abrir 150. Así que listo. Aquí hay 10. Abrimos 10 más. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Todo un poco demorado porque todo abre de a poco. 80, 90. Ya con este llegamos a los 100. De igual manera pueden ver todo esto que me están dando. O sea, todo esto me va a servir para próximos videos. Estar subiéndolo a nuestros héroes, hablando un poco de los artefactos que me los han pedido. Yo creo que me hacen falta dos. Esta y otra, creería yo. Y todavía tengo 230 más. Tengo muchísimas llavecitas. Así que vamos a recoger todo esto. Por eso les recuerdo, les digo para que recuerden y si quieren pueden recargarla y seguir abriendo todas las que ustedes deseen. Pero por el momento yo la voy a dejar hasta aquí porque, o sea, si he llegado al caso necesito más monedas, pues bueno, sigo abriendo. Bueno, ahora vamos a atacar los cofres de Outland. Vamos a ver cuál atacamos. Bueno, yo creería yo que podríamos atacar a Brock, el conquistador. Vamos a atacarlo y vamos a ver si alcanzamos a abrir los cinco cofres que nos piden. Bueno, saben que pueden comprar más con el tema de este, de las esmeraldas y todo esto, pero la idea es tratar de hacerlo totalmente gratis y las esmeraldas solamente gastárselas en las cosas importantes. Bueno, la verdad no sé que tan bien me vaya a ir porque, o sea, yo le subí a mis héroes pero hace rato no jugaba este tema de los cofres de Outland. Así que no sé si el tiempo me va a dar para acabarlos. De igual manera lo vamos a hacer, vamos a atacar y vamos a ver cómo nos va. Listo, aquí hago esto. La copia va a ser esta y a Satori, obviamente que Satori es el que le baja bastante vida. Bueno, la verdad sí creo que pueda ganarle porque apenas llevo 30 segundos y ya llevo más de la mitad. Así que vamos muy, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar a Satori. Voy a copiar a Satori para ver cómo nos va. Vamos a ver. Listo. Por lo que veo Faceless no, o sea, copió la habilidad de Satori, pero solamente hizo la carga que hacen porque ustedes saben que Satori cada vez que va atacando más y más, pues el ataque se vuelve mucho más poderoso. Entonces veo que hizo fue eso más no atacó. Pero listo, bueno, aquí ya prácticamente lo acabamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a volver a atacar a este enemigo, pero los otros tres obviamente lo vamos a hacer de manera rápida porque recuerden que no me gusta que sea tan monótono la cosa y no nos vaya a hacer el video tan largo. Aunque de igual manera por ahí me dicen que los haga mucho más largos, pero pues la verdad siento que si se pasan de 15, 20 minutos no lo van a ver completo. Entonces la idea es pues que se lo vean completo. Listo. Bueno, aquí ya estamos atacando en el segundo round. Vamos a hacer la misma. Voy a utilizar a Maya, después utilizaré a Lars y después a Krista y obviamente le haré la copia con Faceless. Ok, perfecto. De igual manera vamos a ganar porque mire que ya más de la mitad le quitó toda la vida y solamente llevamos 40 segundos. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar, pero esta vez voy a copiar otra vez a Krista. Ya voy a ponerlo en modo automático para que Satori haga su poder y ya yo creería que con eso acabaríamos el monstruo. Listo guerreros, entonces de aquí en adelante voy a abrir los otros cofres de manera rápida. Así que guerreros, nos vemos ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya que estamos terminando esta batalla prácticamente ya la tenemos ganada. Solamente faltan unos 50 segundos Y aquí lo que vamos a hacer ya es copiar Los últimos ataques De nuestros héroes Uy pero veo que me mataron a Amaya Así que para las próximas batallas Voy a tener que subirle a Amaya Porque nos las mataron Esa es la idea que ustedes vayan descubriendo Que héroes tienen que subirle Que es a los que matan primero Entonces ese es otro detalle Que ustedes pueden ir mejorando Listo bueno Ahora nos vamos a meter de nuevo en nuestro evento Y vamos a ver Que tal nos fue Recogemos aquí En el choque de mundos Los 5 cofres de Outland Perfecto Ya los cofres de artefacto Ya pues esto lo acabamos de reiniciar Perfecto Entonces para un próximo video Estaremos realizando el tema De la ayuda titánica Recuerden que este es el tema de Para subirle a los titanes Aquí en la mazmorra Estar luchando un poco Gasto de esmeralda Obviamente vamos a recibir Algunas cosas Bueno vamos a meternos en la tienda Para ver que tal nos va Como vamos Que tenemos Vamos a ver Tienda de gravedad Si listo En la tienda de gravedad Te ayudare a abrirte paso Rollendo por el dominion Del futuro Ok Pero por lo que veo Este No hay como piedras Como para conseguir a Chava De igual manera Aquí tenemos ya 9150 Pero no me pienso gastar ninguna Hasta que Osea hasta que Hasta que tenga bastante Porque quiero ver En que me las puedo gastar A Chava Solamente tengo 3 piedras del alma Son 80 piedras del alma Que necesito Pero bueno No me aparece ninguna Así que vamos a recoger Aquí Estos premios diarios Y bueno guerreros Eso ha sido todo Por el día de hoy Pues espero que le haya gustado Este video Cualquier duda Cualquier cosa Que necesiten saber Déjenmelo aquí En la caja de comentarios Que yo los estaré Leyendo Recuerden suscribirse Al canal de Hero Wars TV Y al Instagram También de Hero Wars TV Donde también Monto algunas cosas Monto algunas imágenes De pronto Algunos Pedazos de los juegos Que yo Que yo esté jugando En el momento Y los monto Ok Entonces síganme por allá Suscríbanse Denle like Compartan Y comenten El contenido Para que más Personas Lo pueda ver Así que guerreros Nos vemos ¡Suscríbete!